Un hombre apuesto y atractivo tiene definido ciertas cosas que hace, dice o realiza, ya que la esencia de un caballero atractivo lo trae en la sangre. Y es por eso que hoy te presentamos 15 características de un hombre atractivo. 15. Asumen sus responsabilidades. No ponen pretextos. Si se equivocaron, lo acepta. Y además remedian el problema como de lugar. No se andan con vueltas. Trabajan y hacen que las cosas sucedan y bien. 14. Son nombres de palabra. Son consecuentes con sus ideas. Hacen lo que dicen y se comprometen con su palabra. No hablan por hablar. 13. Crean una gran primera impresión. Claro que se preocupan por cómo lo ven. Buscan siempre causar una excelente impresión porque saben que de eso dependen los resultados en un futuro. 12. Manejan la igualdad. No piensan que son más ni son menos. Ellos ven a todas las personas con las mismas oportunidades, aunque saben que muchos prefieren la mediocridad. 11. Preguntan. Preguntan todo lo que no entiendan. No les preocupa que lo vean mal o lo tomen como ignorante. Al contrario, él sabe que es más tonto no preguntar y quedarse con las dudas. 12. Tienen buena memoria. Si quieres ser recordado por tu personalidad atractiva, recuerda el nombre de cada una de las personas que te presentan o conoces. 9. Son atentos. No es extraño que recibas un mensaje, un correo o una llamada de ellos donde pregunten cómo estás, cómo van tus proyectos o simplemente para dejarte un saludo. 8. No temen equivocarse. No temen cometer errores. Y la razón por la que esto sucede es que ellos entienden que este no es el final del camino hacia el éxito. Es solo un peldaño más. 7. Saben disculparse. Saben que lastimaron o se equivocaron con alguien, van y piden disculpas. Eso es de un caballero si además para muchos es muy atractivo. 6. No juzgan a las personas. No juzgan por su apariencia, sentimiento, religión, educación. Los hombres atractivos ven a las personas iguales antes de tratarlas. 5. Tienen mucha confianza. Su voz denota confianza, seguridad y transmiten tranquilidad a las personas que tienen a su alrededor. Esto no significa que hablen mucho, todo lo contrario. 7. Tienen una opinión certeza. En pocas palabras, manifiestan sus ideas. 4. Ayudan sin que lo pidan. No tienen que pedir ayuda para que se te ofrezcan. Quieren hacerte sentir especial y para ello están dispuestos a ayudarte. 3. Les sonríen a la vida. Su sonrisa es envidiable. Todo el tiempo están riéndose. No importa si el día está mal o bien, o tienen problemas fuertes. Ellos siempre tendrán una sonrisa agradable para hacerte el día increíble. 4. Jamás hablan por hablar. No expresan sus ideas por ti. Ellos te defienden, respetan tu derecho y hacen hasta lo imposible porque tú puedas manifestarte. Pero esto no significa que vayan a hacer tu tarea por ti. 5. Saben escuchar. Ellos no escuchan para responder. Ellos escuchan activamente a las demás personas porque quieren comprender los puntos de vista de los demás. 6. Y es que si no buscamos ser atractivos, ser los mejores, ser únicos, ¿para qué nos llamamos machos alfa? Déjanos tus comentarios. Nosotros esperemos este video haya sido de tu agrado. No regales muchos likes, compartas con todos tus amigos y si deseas que hablemos de algún tema en particular, también coméntalo. Yo soy Frank, el macho alfa. Hasta la próxima. 6. Y si no buscamos.